Un elemento imprescindible en las ofrendas dedicadas a las y los fieles difuntos son las flores. En nuestro estado existe una gran variedad de ellas, que son cosechadas en diversas comunidades y que no son bien conocidas entre la población. En el campo, de ahí se da, ahí se da este, se da la, esta otra florecita, este, ¿cómo llama la otra flor? Lechita. La lechita, el taray y el totopostillo, esas flores, esas se dan allí, es pura de campo que se dan, se crían pues, es la naturaleza que hay ahí, los árboles se crían grandes, es un campo grande y lo traemos de la colonia. Taray, de sope o estrella, o lotillo, siempre viva y punupunú son solo algunos de los nombres de las especies nativas que se utilizan para darle color y olor a las ofrendas dedicadas a las personas que ya han fallecido. Venimos de aquí, de la colonia de Israel, y ahí venimos, lo ponen todo, no se lo ponen todavía, es de hoy y mañana y hasta el miércoles también se vende bonita esta flor. Es que esta flor no hay ambicillera, solamente se crían las colonias, pues en el campo que hay, es de los resistentes. La fragancia de estas flores inunda las calles en donde las venden, algunas de las personas las ven pero no las compran, debido a que no las conocen, aunque en años pasados, estas eran las más empleadas para las tradicionales ofrendas. Huele más a esta flor, y la flor de panelita, y la de taray, y la de olotillo, ¿conés que es la flor de olotillo? Ah, esa es la flor más buena, pues que hay, y la mostaza, esa es la flor de olotillo. Es una flor amarilla, pues, que viene más bonita. Y mucha gente no, casi no lo conocen, pues, y se lo venden, uno fue bien, yo en mi parte lo vendo, todos los años lo vendo esa flor. Es que no solo en este lugar, este de aquí, de este lado de la colonia, se da mucho estas flores. Vendedoras y vendedores de estas flores esperan a que las ventas se recuperen como en otros años, debido a que la pandemia por COVID-19 frenó este negocio por dos años consecutivos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.